El cuadro celeste de Bolívar hoy está cerrando prácticas en Montevideo, pensando en el compromiso de este día miércoles frente al Defensor Sporting. La verdad que es algo muy lindo estar en el país de uno, aparte de una competición tan bonita como la Libertadores, la primera vez que me toca y esperemos hacerlo bien. Pese a que se viajó con tan solo 15 jugadores, allá se sumó el chileno Vargas, ¿podría ser tomado en cuenta? Sí, obviamente, tenemos que ir a salir del primer minuto con la cabeza puesta en hacer un buen partido, sacar los tres goles, Dios quiera que estemos bien iluminados, que corramos, que metamos y consigamos el objetivo que es clasificarnos. Bolívar tiene que impedir que le conviertan goles, pero sí, tiene que hacer tres para buscar la clasificación. Bueno, la anterior vez, que igual quedamos eliminados por Defensor Sporting Bine, pero esa vez era partido de ida, ¿no? Creo que ahora tenemos la vuelta un poco difícil, pero no imposible, ¿no? Nosotros estamos concentrados en lo que podemos hacer el día miércoles, estamos con la ilusión de poder revertir la situación y Dios mediante se pueda, ¿no? Gracias. 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 Gracias.